125 años cumple la Sociedad Italiana este año. Cuando cumplió 75 años, yo lo recuerdo muy bien, porque en un almuerzo realizado en el Salón del Cine Teatro de Arabia, en homenaje a esos 75 años, cantó un servidor. En aquel tiempo, se había oído él. Antes de comenzar a cantar, tengo que agradecerte la distinción. ¿Querés que te diga la verdad? Me pusiste muy, pero muy mal. Voy a decir, sabés que no me gustan estas cosas, pero reconocido ampliamente, y te agradezco en nombre de mi señora, de mi familia, de mi entorno familiar, enormemente porque no todos los días se reconocen a las personas por su obra en vida. ¿Será porque me falta poco para el conca, che? Bueno, ahora sí vamos a hacer este recuerdo de Tomás Sorrento, y después le vamos a hacer un puñadito de canciones tradicionales italianas. En los teclados del señor Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!